Estimados, hoy celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, fecha que se ha convertido en festiva para la mayoría de los trabajadores de varios países del mundo. Pero su origen tiene grabada la sangre de aquellos que lucharon por la igualdad del trabajo y por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. El pueblo cubano estaba acostumbrado a celebrar este día con mucho amor, júbilo y realizando los desfiles habituales en las diferentes plazas emblemáticas de cada una de nuestras provincias, mostrando y demostrando que los trabajadores somos la fuerza motora para llevar adelante los principios, logros y metas de esta revolución. Sé que muchos tendrán la nostalgia de no poder estar, como todos los años, en las actividades y las acciones que realizamos en nuestra casa de altos estudios para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Levantarnos temprano, llevar nuestros carteles, preparar nuestras consignas y ondear nuestras banderas son algunas de las costumbres que nada ni nadie nos hará olvidar. Hoy las condiciones epidemiológicas que azotan al mundo nos ponen una vez más un alto riesgo y esas costumbres de las que hablaba debemos seguir manteniéndolas, pero con otra perspectiva y realizándolas de una manera diferente. La COVID-19 nos obliga a cambiar de paradigma, pero no a renunciar a nuestros principios e ideales, como lo expresara nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el concepto de revolución. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Quédate en casa ha sido la etiqueta que ha firmado en las redes sociales y nosotros mantenemos esta etiqueta y sumamos muchas más, para que todos desde nuestra casa colaboremos a celebrar un primero de mayo diferente, con los ideales de seguir defendiendo la verdad sobre Cuba y mostrarle al mundo que Cuba salva vidas, porque es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. La patria os contemplo orgullosa. Con este fragmento de las letras de nuestro himno nacional, quiero transmitir todo el cariño, el respeto, el orgullo y la admiración desde los principios revolucionarios a esos primeros trabajadores de la UCI, a los cuales denominamos los valientes UCI, pues no dudaron en dar su paso al frente y entregarlo todo ante la tarea encomendada. Gracias, gracias por ser parte de esta obra que día a día construimos para que nuestra revolución sea más grande. A todos ustedes que fueron médicos, amigos, padres, hermanos, compañeros, les debemos el honor de estar dignamente representados. Lleguen ustedes y a todos los que siguen su ejemplo el más alto reconocimiento de nuestra organización, porque se graduaron de la Universidad del Humanismo. Es por ello que pido un fuerte aplauso para ustedes y para nosotros como ustedes que están cumpliendo con la patria. Trabajadores de la UCI, desde sus casas, desde el lugar y con las funciones que hoy estemos realizando, convocamos a celebrar este primero de mayo con las iniciativas propias, apoyando las redes sociales, enviando carteles, frases, imágenes de lo que somos capaces todos los trabajadores de hacer aún ante el distanciamiento social. Y como dijera nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hay que trabajar distinto, porque los tiempos son distintos. Pero lo que no cambia son los principios. Esta victoria de la revolución es, ante todo, una victoria del pueblo. Hoy no podemos estar físicamente en la plaza, pero queremos decirle al mundo que nuestra casa es nuestra plaza y que desde allí debemos hacernos sentir y hacer nuestro desfile virtual apoyando nuestra revolución, repudiando todos los actos genocidas que el imperio sigue realizando contra nuestra pequeña isla, aún ante la situación actual, aplaudiendo la digna labor humanitaria que realizan nuestros médicos y nuestros trabajadores en todos los lugares donde se ha solicitado su granito de arena. Gritemos más fuerte que nunca y que lo escuchen las redes sociales. No al bloqueo, abajo el imperialismo. Vive el día internacional de los trabajadores. Socialismo o muerte, padre o muerte, venceremos.